Muy buenos días, profesores. Compañeros, el día de hoy vamos a tener la plática de bienes de charlas pedagógicas sobre inglés y ya saben, en este ciclo escolar estamos tratando lo que es el enfoque. Para ello, contamos con la presencia del profesor Juan Carlos Muñoz Reyes, profesor de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Profesor, buenos días. Y también contamos con la presencia de la profesora Ana Luz Lara Ramírez, profesora de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1, coordinadora de actividades académicas. Buenos días, es un gusto estar aquí. No contamos con la presencia de nuestro ATP, el profesor Alfredo Nogués, por estar en alguna reunión con la Administración Federal, viendo precisamente lo que es el enfoque y los programas de 2006 y 2011. Entonces, sin embargo, el día de estas charlas se trabajan en equipo y él nos hizo favor de entregarnos parte de su trabajo que vamos a estar comentándolo, viendo lo que es el enfoque. Por ello, nuestra compañera, la profesora Ana Luz, nos va a comentar un poquito sobre la relación que hay entre el enfoque y la actividad de los docentes en el aula. Profesora, esta parte del enfoque muchas veces no es tratada en forma muy específica por nuestros profesores. A veces muchos de ellos todavía manejan un enfoque tradicional sobre la enseñanza en inglés. Yo quisiera que nos comentara cuál es el enfoque, cuáles son las diferencias del enfoque, tanto de 2006 como de 2011, para que los maestros estén trabajando lo que es el enfoque en esta asignatura. Sí, profesor Armando, primeramente quisiera agradecer a nuestras autoridades el brindarnos la oportunidad de este acercamiento con todas las escuelas hermanas para platicar un poco de los temas que vivimos en la cotidianidad. Respecto a la asignatura del enfoque de la materia de inglés, la perspectiva cognoscitiva es parte del enfoque. Ahorita lo importante para el enfoque, lo voy a hablar en una forma más cotidiana, es que el alumno se apropie del conocimiento, lo haga suyo y lo lleve al aprendizaje esperado, que es la transformación del propio lenguaje. Ese es objetivamente el enfoque que se le está dando al inglés. Este, profesor, este enfoque va de lado con una parte de lo que es la metodología. La metodología también viene señalada en el enfoque. ¿Qué nos podría comentar sobre la metodología? Bien, sobre la metodología, no hay gran diferencia en lo que hemos estado trabajando hasta el 2006. Bueno, aquí quiero hacer mención de que el programa 2006, que se está trabajando en la mayoría de las escuelas secundarias técnicas, no hay gran diferencia con este programa 2011. En sí, cambia la nomenclatura, pero la base es la misma. Trabajar sobre textos orales y escritos, que asimismo el alumno pueda producirlos posteriormente, pero no hay un cambio significativo en los programas. Muy bien, pero también tenemos aquí otra situación en el enfoque. Eso de, usted comentó algo de que el alumno se apropie, haga efectivo, haga suyo el conocimiento. ¿Cómo es este proceso, profesora? Este proceso inicia desde que tenemos indicaciones ya muy precisas de la jefatura de enseñanza, de que todo lo que el alumno y el maestro trabajen dentro del aula sea en inglés. Entonces, ¿qué se va logrando? Se va logrando que el alumno vaya ya haciéndose normal el estar escuchándolo. Nos lleva a que el alumno se apropie de ese timbre, se apropie del conocimiento y lo va viendo durante el proceso de la clase y lo logra aplicar a la cotidianidad, que ese es el aprendizaje que se espera, que el alumno lleve a la cotidianidad el uso del lenguaje, en este caso del lenguaje inglés, y sea alterno a su lengua materna. Ese es el objetivo actual. Profesor, esa parte de lo que es el enfoque, cuando uno se plantea competencias específicas, ¿se refiere a que el lenguaje, la escritura, lo va a manejar usted en su aula? ¿Así lo trabaja cada día? Efectivamente, se trabaja en todas las competencias sobre la práctica social, eso es lo que está basado en nuestro programa ahora, 2006, las prácticas sociales del lenguaje y efectivamente, trabajamos la competencia comunicativa en general, que el alumno sepa comprender para poder expresar de manera oral y escrita, y eso está basado en textos orales y escritos. ¿Esto significa que ustedes, todos los días, o si no todos los días, al menos uno o dos días a la semana, usted les comenta sobre su quehacer, sobre lo que hacen en el día o su fin de semana, etcétera? Así es, por ejemplo, hay una actividad donde los alumnos cuentan experiencias o sus vacaciones pasadas, entonces en esta actividad, el alumno pues está desarrollando la habilidad escrita, algo referente a su vida cotidiana, lo que hacemos comúnmente, como escribir una carta, como platicar entre amigos, una charla normal, y entonces de esta manera se hace cotidianamente este trabajo. Es un trabajo diferente, por ejemplo, al que en lo particular a mí en mi época, me tocaba que casi repetíamos literalmente la tablita, nos ponía el profesor el copiar textos y el estar repite y repite cada uno de los aprendizajes, todavía hoy algunos profesores con esa experiencia tenemos, profesora, ¿esto pasa todavía cotidianamente? No, ya no existe, aquí yo creo que más que ver en la planeación cómo se está trabajando, lo importante es cuando uno hace el acompañamiento técnico-pedagógico a los profesores, se percibe el cambio, por ejemplo, en el caso particular del profesor Juan Carlos Muñoz, me ha tocado ver, por ejemplo, que los alumnos están haciendo algún cartel, algún trabajo en específico, me tocó también una actividad muy interesante, que fue la preparación de una receta, pero la lista de los ingredientes viene en inglés, la profesora Alejandra Salazar está trabajando la grabadora, algún ingreso a las TICs, pero me dejó muy, muy contenta el hecho de que la maestra, decana de la escuela, por cierto, trabajó, presentó en la muestra pedagógica del ciclo escolar pasado a un grupo de alumnas cantando en inglés con una soltura que pareciera que ya tenían mucho tiempo trabajando, todo eso es mucho esfuerzo. De la profesora Guillermina Guerrero, que también trabaja con segundos grados, también estamos intentando que practiquemos más en las TICs, porque eso nos da una apertura enorme, hay mucho material, mucho material, y yo percibo que los alumnos de tercero que ingresan más a las aulas digitales, usan el pizarrón electrónico, les va dando más soltura, y como que hay una identificación mayor entre el docente y el alumno a través de esa convivencia. Profesor, yo veo que esta parte de estos elementos que nos está manejando la profesora, se acercan a los propósitos, a los diferentes propósitos de la asignatura. ¿Usted considera que este nuevo enfoque de 2006 coincide con el de 2011? ¿Hay mucha diferencia o es igual y siguen los mismos propósitos? Sí, siguen los mismos propósitos, bueno, básicamente, como lo dije anteriormente, está basado en textos orales y escritos, pero se pone mayor énfasis en las prácticas sociales del lenguaje. En un principio nos costaba un poquito trabajo, bueno, cuando hay cambio de nomenclatura, comprender algunos aspectos a qué se refiere. Por ejemplo, las prácticas sociales del lenguaje es lo que hacemos comúnmente, cualquier cosa como ir al cine, solicitar un boleto, abrir un periódico, ver un anuncio clasificado, así es de que no hay gran diferencia, seguimos trabajando en ese tono. Lo más importante aquí es que no dejar de lado que el alumno es el centro del aprendizaje, es el objetivo del aprendizaje, a él nos debemos, con él tenemos que trabajar, acompañarlo, guiarlo y entender una cosa muy importante, que así como hay estilos de enseñanza, hay estilos de aprendizaje también. No dejar de lado de que demos una clase y nos olvidemos de la parte del alumno que no es bueno, por ejemplo, para pronunciar, pero es bueno para escribir o para algún juego, alguna actividad. Precisamente de eso trata el tema que escogimos para ejemplificar esto del nuevo enfoque. Dice, ahorita usted está tocando algún aspecto, habla de cómo se están manejando diferentes conocimientos que tienen los alumnos. Mi pregunta va relacionada con usted, cuando usted inicia el ciclo escolar, hace una auto-evaluación, esa auto-evaluación existe en la planeación y por otro lado, ya usted que detecta todas estas situaciones, todas estas problemáticas de los diferentes estilos de conocimiento de los alumnos, deficiencias en el lenguaje, deficiencias en la lectura, etcétera, usted lo, me imagino que lo diagnostica y con base en eso hace su planeación o cómo es que realiza esta mecánica de trabajo propiamente. Así es, bueno, todos los maestros al principio del ciclo escolar realizamos este examen diagnóstico y de ahí parte para nuestra planeación. Efectivamente, cuando detectamos que hay barreras de aprendizaje o cuando un alumno es un poco diferente al trabajo de que con los demás alumnos, pues se trata de darle… No, no podemos un trato especial porque nos podríamos llevar toda una clase en esta atención hacia ese alumno, pero sí tratamos de combinarlo, de hacer que el alumno se adapte y buscar formas para que este joven, esta jovencita aprendan mejor. Muy bien, esta parte del conocimiento finalmente es en su auto-evaluación, cuando usted, profesora, hace la evaluación y hace la supervisión al aula, me imagino que también revisa parte de este proceso de la planeación que se da en forma bimestral o anual y usted verifica en estas supervisiones qué tanto los maestros están dando cumplimiento. ¿Es muy rígida esta situación? No, definitivamente no se puede hacer rígida porque el inglés da para mucha flexibilidad y es uno de los objetivos del programa 2011 que lo diferencia del 2006. Además, quisiera hacer referencia a lo siguiente, somos uno de los planteles que tenemos jornada ampliada, entonces tenemos una hora extra, nuestro horario es de 7 a 3 de la tarde, se incrementó de 3 horas en inglés, son 4 horas. Esa hora a veces le toca al profesor titular o la imparte una de las maestras. se indica que esa parte de apoyo, esa hora extra, debe ser a través de actividades lúdicas. El hecho de que sea lúdico, lo había comentado el maestro Juan Carlos, hace que la clase sea más interesante. Se logra a través del juego la apropiación del conocimiento que es el objetivo. Insisto que el alumno se apropie del conocimiento, lo haga suyo y lo ponga en práctica. Entonces, las planeaciones son muy flexibles para este programa 2011 y es cuando todos los profesores debemos fortalecer esa situación para que la lengua materna y la lengua extranjera sean una manera de superarse, no buscar el hecho de nada, superarme primeramente yo para después mis logros y mis propósitos. Muy bien, hemos tocado algunos elementos sobre lo que es la planeación. No quisiera dejar pasar este tipo de comentarios que nos están mandando. Están conectadas la escuela 98, 78, la 13, la 10, la 5, la 70, la 56. La escuela 98 nos dice comunicación, base de competencia, en sociabilidad y convivencia. Muy bien, esta parte que tenemos, finalmente se tiene que transformar en algo muy concreto. Cuando usted, profesor, se va a tratar un bloque, yo quisiera ver cómo es que se baja esta teoría, estos elementos de los que estamos hablando y finalmente, cómo usted los baja ya en la práctica. Bueno, sí, escogí una actividad específica de segundo grado, de la universidad número 3, en donde mencionamos que la práctica social del lenguaje es que los alumnos participen en juegos en inglés y trabajar aspectos lingüísticos específicos. En el ambiente de aprendizaje, que sea literario y lúdico, la competencia específica es participar en juegos del idioma para identificar ritmo en el enunciado, acentuación y entonación. Los logros, que los maestros de inglés llamamos achievements, es identificar la acentuación en partes específicas del enunciado, leer y escribir enunciados para practicar ritmo, entonación y acentuación. La actividad propuesta es el juego handman, en español es ahorcado. Dentro de los tres saberes, el primero es hacer con el lenguaje, en esta actividad específica, es darle a los alumnos enunciados predeterminados para que ellos identifiquen el nombre del juego, definir las palabras usadas en cada enunciado y determinar el número de jugadores y los turnos de participación de cada uno de ellos. En el aspecto de saber con el lenguaje, cuáles son los componentes textuales y gráficos, el tópico, el propósito y con qué intención y a quién se dirige la actividad. Checar algunas de las cuestiones gramaticales y notar qué tipo de enunciados estamos trabajando, bueno, la forma imperativa. Comentábamos hace un momento con la maestra Ana Luz y con el licenciado Armando, que en la cuestión esta y que los alumnos tienen esa inquietud siempre, maestro, ¿por qué el inglés se habla al revés o se escribe al revés que el español? Bueno, la respuesta que intentamos darles no es así, simplemente es una cuestión sintáctica, el español primero va a un sustantivo y sigue el adjetivo, en el inglés pasa a la inversa, nada más, pero no se espanten, en el inglés no es complicado. Hay que tratar de acercar a los alumnos y hacerles mención de esto, lo que hacemos no es tan difícil, se trata de ser un poquito más flexibles, que el alumno despertar su interés, motivarlo. Yo creo que algo muy importante y que todos lo sabemos es la manera en que nos enfocamos como maestros, como llegamos al aula, si llegamos desganados, si llegamos desmotivados, vamos a propiciar a un alumno de igual manera, entonces nuestra actitud dice mucho. Es cierto que de repente tenemos muchas horas frente al grupo, pero debemos de hacer ese esfuerzo para estar bien con los alumnos y que ellos vean y haya esa empatía con nosotros, que es algo muchas veces muy difícil de lograr, pero en cuanto a este aspecto del inglés, creo que es básico dar esa motivación extra a los muchachos. Profesor, tengo entendido que usted por aquí trajo algunos videos, no sé si nos gusta comentar parte de estos videos y si nos los puedan en producción pasar los videos, si son tan amables. Bueno, sí, vamos a presentar el video uno y vamos a comenzar a los sobreviles, muy breve. Bueno, como ustedes vieron en este video, bueno, primero estamos trabajando en el salón de la biblioteca que en un anexo, en un apartado tenemos un pizarrón electrónico. La idea es que los alumnos sean los que manejen este pizarrón, que los alumnos manejen los elementos, la tecnología ya que ellos lo saben hacer con una soltura demasiado interesante, muy buena. Entonces, en esta actividad que yo mencioné del juego de handman, primero poner en contexto la palabra detonante, pregunta a la alumna, juguemos handman, o más bien comenta, juguemos handman, un alumno por ahí pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Alguien le responde, es ahorcado, Villa. Entonces, de eso se trata al principio, de ponerlos a los alumnos en contexto. Y en el segundo video que usted nos hizo el favor de traer, si nos pueden pasar también, por favor. Estas son las reglas, estudiantes. Primero, pensamos a la palabra, luego, pensamos a la palabra, después, dice las letras del alfabeto. Y la más importante regla, raise your hand when you want to participate. Let's start. And Gracias. 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 Gracias.